Hemos podido restablecer la comunicación con el exgobernador de Puebla y también el aspirante a la candidatura del Partido de Acción Nacional a la Presidencia de la República, Rafael Moreno Valle. Ahora sí, Rafa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Francisco. Muy contentos de poder ir avanzando en una ruta de cambio para México. Nosotros sentimos que el sistema político está agotado, que se requiere un cambio profundo, y por lo tanto, a falta de una segunda vuelta, para poder tener mayorías estables en el Congreso y gobernabilidad, hemos buscado construir un frente amplio democrático que sume a distintas fuerzas políticas, pero también que le abra la puerta a la sociedad civil, a ciudadanos sin partido que quieren un cambio en México. Y en este sentido, ayer tuve un encuentro con Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, con quien también fuimos compañeros en el Senado de la República. Él es un fundador del PRD y, en este sentido, un hombre de convicciones, un hombre tenaz, que ha logrado ocupar espacios desde la presidencia municipal hasta la diputación federal, senaduría y gubernatura de su estado, es decir, alguien que tiene una trayectoria muy relevante en la política mexicana, y en ese sentido coincidimos en la necesidad de trabajar hacia ese frente de que el próximo gobierno federal debe ser de coalición, es decir, plural, con hombres y mujeres honestos, eficientes, cercanos a la gente, de resultados provenientes de distintas fuerzas políticas, pero también de la sociedad. También coincidimos en que es necesario que sea un gobierno de transición hacia un nuevo régimen político y, por supuesto, en términos del método de elección del candidato o candidata, consideramos que no debe haber exclusiones ni vetos, es decir, no se debe decir que sea un panista o un PRDista o un ciudadano, sino simplemente abrir una competencia democrática donde participe la sociedad, donde quien desee encabezar pueda participar y que sean finalmente los ciudadanos los que decidan quién es el que cuenta o la que cuenta con mayor fortaleza para poder encabezar el frente, por supuesto, con acuerdos previos para que el capital político de los distintos aspirantes se sume a hacer realidad este cambio en el país. Rafael, este asunto de los acuerdos previos es importante para el Frente Amplio Democrático. Este hay Frente Amplio. A veces cuando lo anunciaron decían que es en contra del PRI, que puede ser en contra de Andrés Manuel López Obrador, pero me pregunto si va a ser en favor de México. Esa es la idea. No estamos hablando de un proyecto en contra de nadie, sino a favor del país convencidos de que el sistema está agotado, que el presidencialismo francisco, o lo conocemos, ya dio de sí. No alcanza el método, no alcanza el sistema para seguir adelante. Los últimos dos presidentes de la República han ganado con menos del 38% de la votación. Y esto, si tú le quitas el abstencionismo, pues se vuelve un respaldo popular muy frágil y que no te da gobernabilidad. La falta de mayorías estables en el Congreso tiene costos. Lo estuvimos viendo como ciudadanos hace unas semanas, cuando no pudieron nombrar al fiscal anticorrupción, cuando es uno de los retos más importantes en la agenda nacional. Y sin embargo, no se pudo avanzar cuando observamos que no se ha aprobado la ley del mando único, la ley de seguridad interior, cuando la inseguridad es uno también de los graves problemas que enfrentamos en el país. Por lo tanto, queremos tener una agenda común, una agenda de coincidencias, hacer compromisos de cara a la sociedad para lograr ese cambio. Y creo que la única manera de lograrlo es a través de este Frente Amplio Democrático en la pluralidad. Esta reunión no quiere decir que se vayan por otro lado, sino tiene que ver con acercarse a ustedes dos, tiene que ver con algún compromiso político que pudiera de alguna forma, si no están de acuerdo con lo que plantea el PAN y el PRD, ustedes hacerlo por su lado, Rafa. No, más bien yo te diría que los dos somos actores relevantes de la política nacional. En nuestros partidos tenemos también un peso específico. Soy presidente de la Comisión Política, fui gobernador del estado que ocupa el quinto lugar en el padrón electoral, el segundo con mayor padrón después de Veracruz, gobernado por el PAN. Silvano gobierna Michoacán, que es el noveno padrón más grande del país. Es decir, no son estados menores. Graco también se sumó a la propuesta de que sea abierta la selección del candidato o candidata. Me parece que si eres un Frente Amplio Democrático, pues no puedes cerrarte, no puede haber vetos, exclusiones. Básicamente la idea es que cualquiera pueda participar, ya sea militante de uno de los partidos que conformen el Frente, o ciudadano sin partido que quiera cambiar a México y encabezar este esfuerzo. En ese sentido, creo que no hablamos de que lo apoye yo a él o que él me apoye a mí. Tenemos ambos legítimas aspiraciones. Lo que sí estuvimos de acuerdo es en competir, en competir en un método abierto y apoyar al que sea favorecido. En caso de que fuera alguno de nosotros, excelente, pero si fuera alguna otra persona, algún compañero o compañera de mi partido o de otro partido o de la sociedad, lo haremos con la misma convicción. Pues Rafael Moreno Valle, exgobernador de Puebla y aspirante a la candidatura por este Frente Amplio Democrático y por el Partido Acción Nacional a la Presidencia. Te agradezco como siempre, Rafa, que hayas tomado esta llamada. Gracias, Francisco. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Rafael Moreno Valle. Gracias.